También tenemos noticias, y Martín ya se encuentra aquí con nosotros, de que seis de las reinas del Caribe están varadas en estos momentos en Perú y en Turquía. Perú cerró todos los vuelos y por supuesto de Turquía tampoco pueden venir. Y vamos a hablar en esta noche con Cristóbal Marte, ya lo tenemos vía telefónica. Él es el presidente de Norseca y también del proyecto de la Selección Dominicana. Presidente del proyecto de Selección Nacional, evidentemente el hombre al mando con la Selección Nacional de Bolivar y las reinas del Caribe. Ya lo tenemos. Tenemos vía telefónica a Cristóbal Marte. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Alicia, muchas gracias a todos por la oportunidad que me brindan. Muy preocupado, todo el día de hoy he puesto en gestiones para localizar algunos boletos aéreos y poder traer de regreso a su país a Niberca Marte, a Gaila González, a Badrín Guillén, que están en Turquía, Varada, y por otro lado en Perú, que está todo cerrado también, está Lisbeth Ebe, la China, está Erasma Moreno y está Natalia Martínez. Entonces el problema es, logramos comprar los boletos y todo, pero no la dejan salir. Las seis tienen su boleto y todo de regreso, pero no la dejan salir. Estamos gestionando ante el ministro de la presidencia, José Ramón Peralta, nuestro gran amigo y apoyador del proyecto femenino, para que a través de la Cancillería de la República se instruya a los embajadores del Perú, el embajador dominicano en Lima, Perú, y el embajador dominicano en Istambul, Turquía, que acojan nuestras atletas y le dé albergue en las embajadas de la República Dominicana en los respectivos países, tanto en Turquía como en Perú, hasta tanto el embajador pueda gestionar el regreso de manera segura, salvo a su país, de nuestras reglas del Caribe. De las diez que tenemos juegas, tenemos problemas con esas seis. Las otras cuatro no tienen ningún tipo de problema, que son Gina Manbrun, que está en Indonesia, la liga de ella todavía sigue accionando, no la han parado. Betania de la Cruz, que está con el club Kazan Dinamo en Rusia, ahí no hay ningún tipo de problema, ningún tipo de problema. Y en Brasil tenemos a Brian Martínez y a Yonkaira Peña, que tampoco hasta ahora la liga sigue funcionando sin ningún tipo de inconveniente. Que sepamos en los países donde están, por lo menos ellas no han tenido contacto con alguna persona que pueda tener el virus, ¿están bien de salud por el momento? Todo está bien de salud, hemos estado monitoreando desde que este problema comenzó. Diariamente estamos en comunicación con todas nuestras atletas de manera permanente. También el presidente del Comité Olímpico Dominicano, el licenciado Luis Mejía Oviedo, que además es miembro del Comité Olímpico Internacional, estuvo conversando con cada una de ellas durante el fin de semana y no había ningún tipo de problema. Pero ya para hoy lunes la cosa cambió, porque esto cambia de un minuto para otro, es una cosa como de loco, ¿no? Entonces, esas ligas fueron suspendidas, de repente fueron suspendidas. Todos los tipos de eventos deportivos en Turquía, todo el tipo de eventos deportivos en Perú. El presidente de Perú declaró un estado de queda, ¿no? Prácticamente no se puede salir, se puede entrar, hay un toque de queda por la noche. Por suerte que tenemos varias personas que a mitad de allá está el señor Luis Lidare, que me está dando toda la asistencia de suministrar un albergue adecuado y alimentación a nuestras atletas que quedaron paradas en el aeropuerto y tuvieron que regresar a la ciudad de Lima. Definitivamente complicada la situación en todo el mundo, eso afecta también a los atletas. Así es. ¿Desde cuándo...? También este problema ha llegado a las reinas del calibre, no son la excepción. Sí, ¿desde cuándo se tomó la decisión de traerlas al país? ¿Desde hoy mismo? Eh, anoche, esta madrugada, por la diferencia de horas, ¿no? Por la diferencia de horas, eh, comenzamos a conversar a partir de la una de la madrugada, ahora local, Santo Domingo, comenzamos a hacer las gestiones, eh, para traerlas para acá, pero ya cuando lograron, eh, penetrar al, al aeropuerto, eh, eh, en Lima, Perú, eh, ya estaba todo cerrado, ni siquiera la dejaron entrar, las que están en Lima, Perú. Y la de, las que están en Turquía, bueno, pues, eh, están dispuestas a viajar inmediatamente a Istambul, tiempo y cuando el embajador de Istambul, eh, el embajador dominicano de Istambul, eh, pueda gestionar, eh, recibirla en la embajada, y que de ahí, bueno, pues, ya de una manera segura puedan trasladarse a la embajada dominicana. Eso es lo que estamos pidiendo, que ambos embajadores, por instrucciones de la Cancillería y el ministro de la Presidencia, pues, nos den esa facilidad, nos den ese apoyo, para que nuestras seis reinas del Caribe, que en estos momentos están paradas en Turquía, es una, una, un llamado desesperante que estoy haciendo, estoy muy desesperado, estoy muy, muy nervioso, muy mortificado, eh, nunca me había puesto en fin, tan nervioso, tan mortificado, yo necesito que mi muchacha regrese a su casa, que estén aquí con nosotros, que regrese lo antes posible, y para ello, apelamos al gobierno del presidente Danilo Medina. Repitan el nombre, por favor, de esas seis jugadoras dominicanas que están... En Turquía tenemos a Nibel Camarte, a Gaila González, y a Madeline Guillén. En Perú tenemos a Lisbeth Eben Mejía, la china, popularmente conocida, tenemos a Erama Moreno, y a Natalia Martínez. Bueno, Cristóbal, yo creo que en estos momentos, aparte de todas las gestiones que estás haciendo, es aferrarte al rosario que utilizas en cada juego, que sé que lo haces. De la noche lo tengo en la mano, con mi, con mi, con mi, con mi medalla de la Virgen de la Antigracia, por igual. Así es, vendrán, vendrán, lo sabemos. Gracias por acompañarnos, y por favor... Muchísimas gracias, Alicia, por tu apoyo, y esperemos que el gobierno, como siempre, nos dé el apoyo necesario para, para salir de este inconveniente. Gracias, gracias, Cristóbal, por esa información. Complicada la situación, Alicia, sobre todo porque del país están cerrados todos los vuelos de Europa, así que, por ejemplo, las que están en Turquía tendrían que viajar a Estados Unidos, o a algún país latinoamericano donde no haya... Sí, pero es difícil porque Estados Unidos también ha cerrado, o sea que... Exactamente, es más complicada la situación de lo que parece para traerla al país.